Vámonos al municipio de Palenque, allá desafortunadamente localizaron dos cuerpos sin vida, se tratarían al parecer de padre e hijo que habrían sido reportados como desaparecidos en días pasados. En las últimas horas autoridades del municipio de Palenque localizaron los cuerpos sin vida de dos hombres en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos fueron hallados en las inmediaciones del río El Cajón y según información preliminar podrían corresponder un padre y su hijo quienes fueron reportados como desaparecidos hace varios días. El hallazgo se dio alrededor de las 4 de la tarde luego de que corporaciones policíacas recibieran un reporte por olores fétidos en la zona, lo que hizo sospechar de la presencia de restos humanos. Cabe señalar que este es el segundo reporte en pocos días en el mismo sector, lo que motivó a la movilización inmediata de las autoridades. De forma extraoficial se ha indicado que las víctimas podrían ser los familiares reportados como desaparecidos. Por ello, la Fiscalía del Distrito ha iniciado con una carpeta de investigación para esclarecer y confirmar la identidad de los fallecidos. También se habla de una tercera persona que habría sido localizada en este lugar. Noti 13